Hola, este es el programa Murfreesboro en español traído para ustedes gracias al canal 3. Mi nombre es Joanna Gijón y a continuación les tengo unas notas y unas noticias de interés para la comunidad hispana aquí en la ciudad de Murfreesboro. Únase a todos nosotros en la piscina para un buen tiempo con todos los amiguitos por este Halloween. Vamos a nadar, tener tiempo de arte, de pizza, pastel y también una sorpresa. Asegúrese también que estén dispuestos a encontrar lo que podría estar oculto en el pudín y venir preparados para dejar una marca en una camiseta como tie-dye por la noche. Esto es para todos los muchachos de 7 a 13 años de edad y es el 21 de octubre desde las 6 de la noche hasta las 10 de la noche. Está en el Patterson Park con una cuota de 5 dólares y es preinscribido o 7 dólares el día del evento. Para cualquier otra pregunta o cuestión que tenga o para inscribir a sus muchachos puedes llamar al 890-5040. La celebración también ya llega acá para celebrar la vida de los pioneros a la moda como la verdadera música de los tiempos viejos y el baile, paseos en carruajes, demostraciones de alfarería, escobas, raería, exhibiciones de arte y antigüedades y automóviles antiguos. También habrá actividades para celebrar todo el Bicenterio de la ciudad de Murfreesboro. Más de 40 artesanos locales y vendedores de comida estarán disponibles. Esto será el 22 de octubre desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Las tarifas es gratuita a todo el mundo que quiera asistir a esto. Si tiene alguna pregunta puede contactarlos al 890-0355. No se olvide de un evento especial también de la inauguración de la Plaza Cívica el 17 de octubre que empieza a las 11 y media de la mañana. Un aspecto importante para la ciudad de este año y toda la duración de la ciudad de Murfreesboro. El 12º también Festival del Halloween Bash que está localizado en el Barfield inicia las festividades de Halloween con todas las festividades encantadas, paseos en carruajes de miedo y no tan aterrador y también con el carnaval. El Departamento de Parques de Recreación de Murfreesboro acogerá el 12º anual celebración de lo que le conocen como el Halloween Bash que está aquí en el Barfield Park que esto será desde el 23 hasta el 26 de octubre. La fiesta embrujada comienza con un camino viejo de miedo que esto sería el día miércoles 23 de octubre hasta el sábado 26 de octubre. Todas las hay rides son más espantosas de Murfreesboro que comienza en la oscuridad lo que le mantendrá a usted y a sus pequeños gritando. Recomendado también para todos los pequeños de 9 años en adelante, por favor no traiga a los chiquitos más pequeños que no puedan estar en estos sustos. Tiene un costo tan solo de 5 dólares por cada persona. También tendremos el sendero no tan frecuentado que es otra actividad que ofrece a las familias y los más pequeños con un carro escénico a través de todo el parque donde las criaturas de la selva vienen a dar un saludo amistoso. El tema de carretas lleno de este año se basa en un libro sobre la sarujería que tiene un costo tan solo de 3 dólares por cada persona y el hay ride se llevará a cabo el día viernes 25 y el sábado 26 de octubre desde las 5 hasta las 7. Las copias de alguien de su casa están a la venta también en la estación de Walners aquí en este parque. Y terminamos esto también con el carnaval que se celebrará el día el viernes 25 y el sábado 26 de octubre que comienza a las 5 de la noche. Está llena de juegos, de carnaval, la música, el baile, los paseos de torta, concursos de disfraces y mucho, mucho más. El carnaval está gratuito. Las concesiones y los boletos para todos los juegos cuentan 50 centavos cada uno. Se venderán hasta las 9 de la noche. El Barfield Crescent Park también está aquí donde va a tener todas estas celebraciones de Halloween. Así que si tienen más, alguna pregunta, quieren más información, les puedes llamar al 890-533-33. El Patterson Park también, el Community Center, abrirá todas sus puertas gratuitamente a la comunidad por sus 10 años de celebración del aniversario, que esto sería el día sábado 2 de noviembre. El centro fue renovado y abrió el día 2 de agosto del 2003, que ha aumentado su tamaño desde 15,000 hasta los 111,000 metros cuadrados. Únese a todos nosotros en la celebración de estos últimos 10 días del parque. La celebración comenzará a las 8 de la mañana y concluirá a las 5 de la tarde. Los eventos incluirán también una ceremonia de inauguración a las 10 y media, la fiesta en la piscina de 1 hasta las 4 de la tarde y el ejercicio de grupo. Habrá execuciones disponibles, casas de brincos, premios, entretenimientos y muchos refrescos. La apertura del centro de Patterson Park, que fue en el 2003, fue una culminación de un sueño de una larga data de muchos de la ciudad de Murfreesboro, que tienen un lugar de recreación pública problemáticamente situada en el medio de los barrios de la larga tradición, en el centro de la ciudad, donde muchos carecían de la posibilidad de acceder a la calidad de parques y de todas estas recreaciones en la ciudad. El nuevo centro sustituye el mucho más pequeño centro del barrio mayor, que había estado en lugar desde 1979. Incluso antes de 1979, el centro de Patterson había sido el escenario de muchos eventos tradicionales de los afroamericanos y las actividades que van a todo el camino a la vuelta de la feria del condado de Rutherford. Del color recordado con cariño por muchos ciudadanos de la edad avanzada. El centro de Patterson Park también ha creado acceso para la creatividad y la creación de la calidad, bienestar y programas culturales, muchos porque estos están ubicados geográficamente en la juventud y los adultos que pueden entrar a los barrios de los alrededores. El acceso también se ha mejorado en gran medida, ya que el establecimiento de un programa de asistencia financiera agresiva que permite el acceso gratuito o de precio reducido a más de 1,400 ciudadanos aquí. Dado que el centro ha de abrir la participación, las actividades y los eventos del centro ha aumentado cada año, validar la inversión de la comunidad. Los ciudadanos vienen de cerca y de lejos para participar en muchos eventos culturales que traen aquí, de utilizar las numerosas instalaciones de alquiler, para participar en los programas escolares seguros y afirmados después, a participar en eventos deportivos y ponerse también en forma en los gimnasios de este. El Patterson Park está situado aquí en la Mercury Boulevard y está abierto este mes gratis de este día, el sábado 2 de noviembre para todos los que quieran conocer a celebrar sus 10 años que están abiertos. No se olvide también que el mes de octubre es el mes oficial de todos los hispanos. Aquí celebremos y recordemos a todas aquellas figuras públicas que contribuyen con nuestra cultura aquí en la ciudad de Murfreesboro. Esto ha sido todo por ahora. Yo les agradezco una vez más por sintonizar Murfreesboro en Español. Nos vemos aquí mañana en el mismo canal. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!